Hola, ¿qué tal? Hace una semana que compré mi taza de viaje. Es realmente buena y quería contarles lo bien que me ha ido con ella. Realmente le cabe bastante líquido para té, para café, para lo que ustedes quieran, siempre se mantiene calientito. Además, miren, su tapa es de 360 grados de cualquier ángulo. Muy bueno. Solamente la destapas y rápidamente se lava perfectamente en el lavavajillas. Pueden ver lo grande que es, cabe bastante líquido y rinde bastante. Yo creo que vale la pena y es una taza muy elegante por tan solo 19,99 euros y tiene 5 años de garantía. Se les recomiendo.